Gracias, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos con toda la información del tiempo y vemos las condiciones actuales. Aquí en la ciudad de Guadalajara tenemos 20 grados centígrados, en el aeropuerto solamente 18 y de humedad hay 79%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que continúa el sistema frontal número 4 de la temporada en el noreste del país, conforme vaya avanzando hacia el oriente y sureste estará ocasionando además de bajas temperaturas, también vientos fuertes, se espera un evento de norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, por lo que las rechas de viento pueden superar los 60 kilómetros por hora. Por otra parte, tenemos humedad que ingresa desde el Pacífico, una zona de inestabilidad que presenta potencial de desarrollo ciclónico, al momento 50% de probabilidades es necesario mantenernos muy bien informados, sobre todo vigilando este posible sistema tropical. Por lo pronto veamos qué es lo que nos espera en el centro del país, qué es lo que tenemos en la ciudad de México y Puebla, debido a la humedad que ingresa desde el Pacífico, estará ocasionando la presencia de lluvias de moderadas a fuertes, con temperaturas mínimas de 16 y 17, para Puebla una máxima de 32, Oaxaca 28 y en Mérida sube hasta los 35 grados. Aquí en el estado de Jalisco también, un cielo medio ondulado a lo largo del día, temperatura máxima cálida, en Colotlán de 31, la posibilidad es muy muy baja también para Lagos de Morono con una máxima de 30, sin embargo ya para Ciudad Guzmán sí esperamos algo de lluvia de ligera a moderada durante la tarde y una máxima de 27. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también nos espera un cielo despejado, no hay posibilidad de lluvia, la temperatura máxima llega a los 28, al anochecer desciende a los 21 y los próximos días estará amaneciendo con 17 y 18 grados. Hay más información aquí en las Noticias GDL. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 con 52 minutos, que no se les haga tarde en esta mañana ya de viernes y para que vayan planeando su fin de semana vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 20 grados centígrados en el centro de la ciudad, en el aeropuerto 18 y de humedad tenemos 79%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que continúa avanzando el sistema frontal número 4, el cual ya se encuentra sobre el noreste del país. Es impulsado por una masa de aire frío que estará provocando, conforme vaya avanzando hacia el oriente del país, estará generando lluvias, además de bajas temperaturas matutinas en los estados del centro de la República. Pero vemos en los mapas de pronóstico que también tenemos estas lluvias presentes en el sur y sureste del país debido a la humedad que ingresa de ambos litorales, así como a una baja presión que se encuentra en la península de Yucatán. Por lo pronto veamos qué es lo que nos espera en Aguascalientes, León y Morelia esta tarde, temperaturas máximas entre los 30 y los 31, con mínimas de 17 y 18 en Tepic, Nayarit, subida a los 30 y también tenemos lluvia en Colima con una máxima de 31. Aquí en el estado de Jalisco un cielo medio nublado y temperaturas cálidas en Colotlán esta tarde llega hasta los 31, amanecen con 16 el día de mañana, lluvia se presenta también en Ciudad Guzmán con una máxima de 27, mientras que aquí en la ciudad de Guadalajara hay bajo posibilidad de lluvia esta tarde, sin embargo, para el día de mañana de madrugada si hay que tomar precauciones, hay ligeras precipitaciones a lo largo de la madrugada y mañana del día sábado, pero esta tarde la temperatura máxima se registra de 28, al anochecer desciende a los 21 y los próximos días estará avaneciendo con 17 y 18 grados centígrados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, pero aquí continuamos con más en las Noticias GDL. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos con toda la información del tiempo y vemos en la imagen de satélite el avance del sistema frontal número 4, el cual estará ocasionando bajas temperaturas, pero también nos esperan lluvias en el occidente, centro y sur debido a la humedad que proviene de ambos litorales. Aquí en el estado de Jalisco esta tarde un cielo medio nublado en Colotlán y lagos de Moreno, temperaturas máximas de 30 y 31, mínimas de 14 y 16 para el día de mañana, Puerto Vallarta 32 y aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima llega a los 28, al anochecer desciende a los 21, hay posibilidad de lluvia de ligera moderada el día de mañana de madrugada en la ciudad, así que hay que tomar precauciones sobre todo por el gran festejo de la romería del día de mañana. Estaremos amaneciendo con 17 y 18, las máximas de 28 y 29 grados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, un mejor fin de semana y los espero el día lunes con toda la información del estado del tiempo. Gracias Miguel Ángel, muy buenos días, que gusto saludarlos con toda la información de las vialidades y veamos rápidamente a través de la aplicación Waze, usted va a circular por Periférico Norte desde el cruce de Juan Pablo II, tenemos un choque, esto está complicando la vialidad, sobre todo si se dirige hacia Avenida Cuaducto, una vez llegando ya a este cruce se normaliza la circulación, más adelante comienza a alentarse un poco nuevamente llegando a Avenida Lázaro Cárdenas, sin embargo ya más adelante se normaliza. En cuanto a López Mateos, también tenemos lento avance y es que llegando a Periférico tenemos un choque, esto hay que tomarlo mucho en cuenta, continúa lento hasta la Glorieta Minerva, así que para que no se le haga tarde esta mañana hay que tomar precauciones. En cuanto a semáforos descompuestos, en requeridas de León y Francia, así como en Irineo, en su cruce con Gómez Farías. En cuanto a contaminación, el índice más alto se registra en Santa Fe, con 65 puntos MK de partículas suspendidas al momento en esta zona, en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, que tengan excelente día. Gracias Miguel Ángel. Muchas gracias Susana, vamos ahora...